Sujeto, digo, contraste, pronombre sujeto y pronombre objeto. I, you, he, she, it, we, you, they... Pablo, como vuelvas a la otra vuelta en la silla, vas a dar mil vueltas más. Te lo garantizo. La diferencia es que el pronombre objeto va, sujeto, va del sujeto y va delante del verbo. Y el objeto va detrás del verbo. Esto es su función de sujeto y el objeto hace función de objeto, que en inglés, en español puede ser complemento directo, complemento indirecto. Por ejemplo, I like him, me gusta él. Que no es lo mismo que decir, he likes me. Que es, él me gusta a mí. Esto es que yo lo quiero a él, y esto es que él me quiera a mí. ¿Vale? No es lo mismo. Justo lo contrario. Lo vea, ¿no? ¿Sí? Objeto delante, objeto detrás. Y con los posesivos pasa un poquito lo mismo. El adjetivo posesivo, nosotros le llamamos determinante posesivo y va delante de un nombre. Por ejemplo, my car, your house, his dog. Y el pronombre posesivo va solo y detrás del verbo. Para indicar que algo es de alguien, this dog is mine. Este perro es mío, de nadie más. Esto se podría decir de otra manera. Para liarte más todavía. This is, donde iris, sería un pronombre, esto, o este es mi perro. ¿Vale? Ya está. Este es el pronombre posesivo. Digo, si es pronombre posesivo, va detrás del verbo. Y este, tú dirás, y este, no es pronombre posesivo detrás del verbo, no. Porque va con un nombre. Es adjetivo posesivo. ¿Vale? ¡Ay, qué bien!